Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como habéis visto en el título del vídeo, hoy os vengo a hablar de libros que me engancharon desde la primera página. El caso es que lo que voy a hacer es leeros el principio del libro, sí, enseñaros el libro y mientras voy leyendo a ver si conseguís adivinar. Sé que no tiene mucho sentido porque después os diré el libro que es, pero bueno, para sí, mientras veis el vídeo, pues jugamos un poquito. Este es súper fácil, la verdad, pero bueno, yo os lo leo. Estoy pensando en dejarlo, una vez que llega este pensamiento se queda, perdura, permanece, domina, no hay gran cosa que yo pueda hacer al respecto, créanme, no se va, está presente, me guste a mí o no, está presente cuando como, cuando me voy a dormir, está presente cuando estoy durmiendo, está presente cuando me despierto, está presente siempre, siempre. Mira, es que estoy recordando este libro y se me ponen los pelos de punta. En la misma página, o sea, solo os voy a leer el primer párrafo, lo que vea que con esto ya es suficiente, tampoco quiero ponerme a leer todo el libro, pero en esta misma página hay una frase que, o sea, ya la primera página comienzo subrayando el libro. A veces un pensamiento está más cerca de la verdad, de la realidad, que una acción. Se puede decir cualquier cosa, se puede hacer cualquier cosa, pero no se puede fingir un pensamiento. Bueno, si habéis adivinado, además, es que esta novela empieza con la frase, o sea, la primera frase de la novela es el título del libro, y es, estoy pensando en dejarlo, de Iain Reit. ¿Por qué leo autores con nombres tan raros? Hacía mucho que no hablaba de esta novela. Tenéis una reseña en la que os hablo de la novela y de la película. Creo que en el vídeo hablé más de la película porque me enfoqué bastante en la dirección de fotografía, que me flipó. Y tampoco hice mucha reseña de la novela, pero bueno, solo deciros que fue una de mis mejores lecturas del... ¿2019? ¿Fue? No, 2020, 2020. Y todavía lo tengo aquí. A veces me vienen flashes de esta novela. Recomendado 100%. Lo primero que pensó Nora cuando le llevaron el cadáver fue que no podía ser de su marido. Durante un largo instante miró a los hombres que cargaban con Martín en sus sudorosos hombros bajo el frío cortante y pensó que el cuerpo no era más que una imitación despiadada, un remedio cruel de tan parecido. Martín tenía la boca y los ojos abiertos y la cabeza inclinada sobre el pecho, pero no había vida en él. El herredo y el labrador le habían llevado un animal muerto. No podía ser su marido. No era él en absoluto. ¿La habéis adivinado? Es que qué maravilla. Cómo escribió esta mujer. Los buenos de Hannah Kent. La verdad es que os iba a decir, es un spoiler. Bueno, pues no, pues es que así. Es el primer párrafo del libro. O sea, no hay más. Una maravilla. Un 10, un 12, un 1000. Una maravilla. Hannah Kent, ¿cuándo publicas tu nuevo libro? Me podéis ir dejando los comentarios, bueno, cuando acabéis de ver el vídeo. ¿Cuántos habéis adivinado? Me haría muy feliz. El verano en que cumplió 15 años, Melanie descubrió que era de carne y hueso. Oh, mi América, mi tierra recién descubierta. Se embarcó en un viaje enveresado. Exploró todo su ser. Trepó a sus propias cadenas montañosas. Penetró en la húmeda abundancia de sus valles secretos como un cortés. Un Dagama o un Mungo Park, de la fisiología. Durante horas se contemplaba, desnuda, en el espejo del armario. Seguía con un dedo la elegante estructura de sus costillas, allí donde el corazón aleteaba entre la carne como un pájaro bajo una manta. Dibujaba la larga línea desde el esternón hasta el ombligo, que era una gruta o caverna misteriosa, y restregaba las palmas de las manos contra las alas embrionarias de sus homoplatos. Y luego se retorcía abrazándose, riendo, y a veces daba volteretas o hacía el pino de pura euforia por la cimbreante sorpresa que era toda ella, ahora que había dejado de ser una niña. Bueno, esta novela es La juguetería mágica de Ángela Carter. Un libro que me enganchó desde la primera hasta la última página. Maravilla. Cómo escribía esta mujer. Maravilla. Este creo que va a haber muchas personas que lo vais a acertar. Estoy segurísima. Me llamo Mary-Kate Blackwood. Tengo 18 años y vivo con mi hermana Constance. A menudo pienso que con un poco de suerte podría haber sido una mujer lobo, porque mis dedos medio y anular son igual de largos, pero he tenido que contentarme con lo que soy. No me gusta lavarme, ni los perros, ni el ruido. Me gusta mi hermana Constance y Ricardo Plantagenet. Y la manita faloides, la bronja mortal. El resto de mi familia ha muerto. En serio, no sé si lo veis, pero se me están poniendo los pelos de punta de recordar estas historias. Bueno, cómo no. Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson. También creo que es un principio muy mítico. que es un principio como de, no sé, sabes, conoces a Mary-Kate. Empieza este principio. Y ya todas las personas que habéis leído esta novela estoy segura de que recordáis este principio. Bueno, pues eso. Cuando era muy pequeño a veces soñaba con una ciudad y eso era raro porque todo empezó incluso antes de saber lo que era una ciudad. Pero aquella ciudad amontonada en el arco de una bahía grande y azul se me metía en la cabeza. Veía las calles y los edificios que la bordeaban, el paseo marítimo y hasta los barcos en el puerto. Aunque despierto, nunca había visto el mar ni un barco. Los edificios no se parecían a nada que yo conociera. El tráfico en las calles era extraño. Los carros circulaban sin caballos de tiro. Y a veces había cosas en el cielo, cosas brillantes y en forma de peces que desde luego no eran pájaros. No leo más. Os voy a leer otro párrafo, pero cuando os diga, qué libro es. Las cristalidas de John Whitham. Maravilla. También pretendo que si no habéis leído alguna de estas novelas, a lo mejor al leer el primer párrafo os engancha, os dan ganas de leerla y me hacéis caso. A lo mejor. Contadme también si os han entrado ganas de leer alguno de los libros de los que estoy leyendo el principio. Hay un párrafo también en esta primera página que yo subrayé. Cuando yo empiezo a subrayar los libros, desde la primera página, me da como buen feeling, buenas sensaciones. Me da como... Esto lo voy a subrayar mucho. Me dio a entender que quizás estuviera soñando con tiempos pasados. Los sueños eran cosas muy curiosas, sin explicación. Por eso era posible que lo que veía fuera un fragmento del mundo que existió en otra época. Del mundo maravilloso en el que habían vivido los antiguos, antes de que Dios enviara la tribulación. Esperad, que este no sé si os voy a leer el primero o el segundo. Venga, os voy a leer. El primero es un poco... O sea, el primer párrafo es... Pero el segundo es... Creo que lo explica muy bien. Según los criterios humanos, era imposible que se tratara de algo artificial, puesto que tenía el tamaño de un mundo. En Pero, su apariencia era tan extraña y complicada, era tan obvio, que estaba destinado a algún propósito complejo, que solo podría ser la expresión de una idea. Se deslizaba en la órbita polar en torno de la gran estrella blanco-azulada y se asemejaba a un inmenso poliedro imperfecto, que llevaba incrustadas millones de protuberancias en forma de tazones, cada uno de los cuales apuntaba hacia un sector en particular del cielo para atender a todas las constelaciones. El mundo poliédrico había desempeñado su enigmática función durante ones. Era muy paciente. Podría darse el lujo de esperar eternamente. Al nacer no lloró. Tenía la carita arrugada. Luego abrió los ojos y miró las luces brillantes, las siluetas vestidas de blanco y verde, la mujer que estaba tendida sobre una mesa. En el acto le llegaron sonidos de algún modo conocidos. En su rostro tenía una rara expresión para un recién nacido. De desconcierto, quizás. ¡Ay! ¡Mira los pelillos! Este vídeo me va a dar escalofríos todo el rato. Bueno, esta novela es Contact de Carl Sagan. ¿Qué comienzo? ¿Qué comienzo? O sea, los pelos de punta. Yo no sé si es porque comencé a leer esta novela con el recuerdo tan maravilloso de la película o qué, pero me parece un comienzo brutal. Recuerdo que esta novela la compré y tenía tres novelas pendientes del autor cuando compré esta y leí los principios de las tres novelas y fue como, no, necesito leer esta, esta en concreto. Su nombre es Teresa Ann Gravat y tiene siete años. Posee un espejo a través del cual es capaz de ver otro mundo. El mundo real de Teresa es pequeño y aburrido, pero ella sueña con cosas mejores, con un mundo más allá del que conoce. Vive con sus padres en una base aérea estadounidense cerca de Liverpool, en el noreste del Reino Unido. Su padre es un oficial en activo del Ejército del Aire. Su madre es británica, una chica de Birkenhead. Algún día toda la familia volverá a Estados Unidos, cuando la serie de destinos en Europa de su padre haya terminado. Lo que más me impresionó fue el final de este capítulo, pero no voy a llegar ahí. Pero bueno, quedaros con la primera frase de Posee un espejo a través del cual es capaz de ver otro mundo. Ya con eso yo dije, necesito leer este libro. Y es Experiencias Extremas S.A. de Christopher Priest. ¿Cuántas veces voy a tener que recomendar este libro para que me hagáis caso? No lo sé, seguiré haciéndolo. A Andrew Harrington le hubiese gustado poder morir más de una vez para no tener que escoger una única pistola entre las muchas que su padre atesoraba en la vitrina del salón. Las decisiones nunca habían sido su fuerte. De hecho, mirada tras luz, su existencia se revelaba como un cúmulo de lecciones erróneas. La última de las cuales amenazaba con proyectar su larga sombra sobre el futuro. Pero aquella vida de desatinos tan poco ejemplarizante estaba a punto de concluir. Esta vez creía haber elegido correctamente, pues había elegido dejar de elegir. Ya no habría más errores en el futuro porque ni siquiera habría futuro. Iba a desmantelarlo sin contemplaciones, apoyándose en la sien derecha una de aquellas armas. No parecía haber otra salida. Aniquilar el futuro era el único modo a su alcance de exterminar el pasado. O sea, decidme que no empezáis leyendo este párrafo y decís, necesito leer más. O sea, ¿qué principio de novelaza? Y os estoy hablando de El mapa del tiempo de Félix J. Palma. Yo leí ese principio en la librería, antes de comprar el libro. Y fue por ese principio que dije, hola, me lo llevo. Cóbramelo, señora de la librería, por favor, gracias, ¿vale? Si todavía no os habéis decidido a leer la trilogía victoriana, pues a lo mejor con este principio os animáis. Voy a llorar con esto. No voy a leer más, ¿vale? No voy a leer más, porque no quiero leer más. Pero ojalá. Esta novela está descatalogadísima ahora mismo. Y necesito que alguien me haga caso y que la vuelva a publicar. Gracias. En algún lugar del tiempo de Richard Matheson. O como yo conozco la historia de siempre. Porque mi hermano me habló de esta historia como somewhere in time. Que es como él vio la película. Hay una adaptación de esta novela de Richard Matheson. Que, pues eso, cuando él la vio estaba, la vio subtitulada y era somewhere in time. En algún lugar del tiempo. Somewhere in time. Entonces, cuando hice el tag de ciencia ficción, por eso, la premisa de somewhere in time, o sea, en algún lugar del tiempo, está en inglés. Porque para mí es somewhere in time. La mejor novela de Richard Matheson. ¿Vale? La mejor. La mejor. A pesar de que amo muchas. Como La Casa Infernal y Soy Leyenda y muchas. Pero esta es la mejor novela de Richard Matheson. Lo digo yo. Lo dijo él. Es la mejor. Penúltima. Era estupendo quemar. Constituía un placer especial ver las cosas consumidas. Ver los objetos ennegrecidos, como cambiaban, con la boca de latón en sus puños. Con aquella gigantesca pitón escupiendo su queroseno venenoso sobre el mundo. La sangre le latía en la cabeza y sus manos eran las de un fantástico director, orquestando todas las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los jirones y las ruinas tiznadas de la historia. O sea, no leo más porque si no, spoileo. Creo que lo habéis adivinado, ¿no? Fahrenheit 451 de Bradbury. Qué maravilla. O sea, ¿por qué Bradbury escribía tan bien? Me flipa mucho cómo escribe Bradbury. Me flipa. Y ya por último, ¿vale? Ya termino. No sé si habéis seguido conmigo en este vídeo. Sé que es un experimento un poco raro venir aquí a leeros. Pero me hacía ilusión. Si os gusta, me lo podéis dejar también en los comentarios. Soy muy pesada hoy, lo siento. Y no sé, decirme si os ha gustado, pues os traigo más lecturas. De hecho, tengo un vídeo pensado sobre mis frases favoritas de literatura. Entonces sería también un poco así, leyendo frases. Termino. ¡Jobar! Esta es que... Bueno, voy a odiar una palabra, ¿vale? De la intro. Patatina. Descubrió la puerta al poco tiempo de mudarse de casa. El edificio era muy antiguo. Tenía un desván debajo del tejado. Un sótano al que se accedía desde la planta baja. Y un jardín cubierto de vegetación lleno de viejos árboles de gran tamaño. La familia de Patatina no ocupaba toda la casa, que era demasiado grande. Ocupaba solo una parte. En la vieja mansión vivían otras personas. La señorita Spink y la señorita Forcible vivían debajo de Patatina, en el primer piso. Creo que ya no voy a dejar por qué. Patatina es Coraline. No sé por qué he dicho patatina. Pero también, Coraline es un engache total de principio a fin. Total, total. Y con Coraline, como no, acabo este vídeo. Bueno, espero que os haya gustado. Que hayáis pasado un rato entretenidos, pues, adivinando qué libro estaba leyendo. Y eso, decidme si os ha gustado. Si no os ha gustado el experimento, pues, no vuelvo a hacerlo. No pasa nada. Pero, bueno, me apetecía leer un ratito. Contadme en los comentarios también. Muchas cosas os estoy pidiendo. ¿Qué principios de libros os han emocionado? ¿Habéis empezado leyendo y no habéis querido soltar ese libro? Y hasta aquí el vídeo. Un besito. Adiós.